Miren nada más, a quien tenemos aquí, al diputado Rommel Pacheco, leyenda del debate. ¡Bravo! ¡Rommel Pacheco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, gracias. Puedes empezar a hacer... Gracias, es político. ¡Ven sallando, ven sallando! Gracias, pueblo. Rommel, bienvenido. Gracias, gracias. Yo sí venía directamente a reclamarle a estos dos jóvenes. ¿Reclamamos qué? Que durante esa... Bueno, esos ciudadanos mexicanos que durante mi campaña me echaron tierra. Pero a pesar de eso, gané y salí victorioso. Primero que nada, te felicitamos por tu victoria, pero la verdad se me hace que eres muy malagradecido, porque nadie te conocía. O sea, si nosotros no te mencionamos en nuestros programas, nadie vota por ti. O sea, lo sabes, lo entiendes. Te ayudamos. Perdón, Rommel, la verdad es que sí, te agrupamos ahí con otra bola de deportistas que se quedaron en el camino. Exacto. Como tantos otros que has dejado y tú sí triunfaste, tú sí ganaste. Lo único bueno que mencionaron en esa crítica que hicieron... ¿Tus clavados? Era mi abdomen. ¡Fuandón! ¡Oh, sí! No sientas celos, ¿eh, Javier? No sientas celos, sigues siendo el trasero más atractivo del deporte, pero en escritorio. Es que les gusta la garracha a estos muchachos, ¿no? Sí, 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 ¿cómo no? Bueno, hablando de deportes olímpicos. A ver, Rommel, reconocer es una palabra tan importante que se lee igual al derecho que al revés. Reconocer, ¿no? No se habían dado cuenta de eso, ¿verdad? No, es un pan. Tiene que haber terminado la prepa para tener este tipo de información. ¡Qué dato tan ocioso, pero muy interesante! Reconocer, Rommel, tu trayectoria, tu consistencia, etcétera. Pero ahora también debes reconocer dónde están tus capacidades para servirle a la gente. ¿Por qué te metiste de diputado y cómo quitarle la imagen a la gente de que los deportistas se meten de diputados, de políticos, solamente para llevarse la lana a sus bolsillos? Ok, me gusta empezar esta entrevista con esa pregunta. No es ni para robar, ni es por cualquier otra cosa. Es para verdaderamente mejorar las condiciones, sí, del deporte, entre muchos otros temas, salud, educación, economía. Pero en el tema del deporte, que hoy estamos en un escenario deportivo, porque a mí en mis inicios y a mis papás les tocó sacrificar muchas cosas. Veías a mi mamá tocando puertas de empresarios en Mérida para poder conseguir los apoyos de diputados, regidores, senadores, de gobernadores, ocho, nueve horas afuera de un despacho para que ya la veían y no pase, señora. ¿Qué necesitan? No, pues un boleto de camión de Mérida, México. Ya es político, ¿eh? Nos está envolviendo. Sí, sí, sí. Ya es político, muy bien. Perdón, no te quería interrumpir, pero te da más familiar. Muy bien, sí, claro. En la cultura del esfuerzo. Yo te voy a sugerir una cosa. Yo digo que es muy aburrido verlos legislar. Entonces, ¿por qué no, cuando dejes la curul, tres puntos hacia adelante y en traje de baño? Y en traje de baño. Esos bien apretaditos. En posición holandés, es un clavado muy importante. Con eso no avanzamos. No, estamos como estamos, porque los ciudadanos hablamos serio. Valores de mantenimiento. Yo quiero decir una cosa. Yo estaba muy contento cuando Ana Gabriela Guevara decidió ser legisladora, porque, bueno, era una atleta que venía de padecer todos los problemas, la falta de recursos, y la verdad es que el resultado ahorita no es el que esperábamos. ¿Y ahora qué padece? A ver, vamos a decirle, vamos a decirle. Porque tú sí. Ana Guevara ha hecho una buena gestión. Ana Guevara la acusan de actos de corrupción. Te ha apoyado a ti. ¿Cómo es la valoración de un exatleta olímpico ya para el proceso de Ana Guevara? Ok. Terminando mi historia. Que no me dejaron terminar. Perdón, perdón. No voy a cambiar toda la política. Aunque yo pueda ayudar a unas cuantas familias o a una sola persona a alcanzar sus sueños, creo que eso es sumamente importante. Gracias por la música. ¿Qué les quiere? Ahora sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo que te preguntó, Javier. Contestando la pregunta. Esta administración a mí no me ha favorecido del todo, Pablo se los puede decir, porque hubo mucha política en la cual, aún ganando el control, la pandemia, ocho meses sin hacer clavados, y aún así llega el control técnico con muchas controversias y vuelvo a ratificar mi pase. Entonces, yo soy de las personas que no habla mal. Han habido administraciones buenas, han habido malas, han habido regulares. Y todo lo que yo he tenido y el apoyo que he tenido, sea bueno mucho o poco, ha sido a base de los resultados. Lo que sí se debe hacer el día de hoy, de salud o de deportes buena, pues no importa qué partida, hay que aprobarla. Me encanta lo que dices. Apoyen a otros diputados de otros partidos. Apoyen a Rommel para que haya más dinero. Por favor, para que lo pueda hacer. Pero bueno, mira, vamos a dejar la sucia política por un momento y vamos a hablar de tu carrera. Cerraste un ciclo histórico, importantísimo, tu carrera en estos Juegos Olímpicos. ¿Qué posibilidades hay de verte en la quebrada próximamente? Porque yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí pago, yo voy. ¿Vas a hacerlo o no? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Es muy difícil? Sí, la quebrada sí. Una vez me invitaron, afortunadamente no llevaba traje de baño, porque hubiera tenido que decir, ah, no, ahí no tengo traje de baño, no me quedaba viento. Pero sí. Pero está a 22 metros, me parece, inclinado, con rocas, y el mar viene y va. Sí, no, no, pues es un respeto a los clavadistas de la quebrada. Así que si van a Acapulco, por favor, den su buena propina. Muy bien, muy bien, bien dicho, bien dicho. Tenemos una pequeña composición que te quiero declamar, me quedo, Rommel, tú que eres yucateco, y dice así. Espérate, la música, por favor. Ponle música. Música, por favor. Música de declamación. Lo que sea. Yucateca, yucateca, por supuesto. Bueno, en aquella plataforma aflojaste mi calzón, y ahora que te veo, Rommel, ya tienes mi corazón. Con ese pelo bonito y esos músculos cuidados, yo quiero ser tu pareja y no desincronizarnos. ¿Qué te pareció? Muy bonito. ¿Sí pasa la prueba? Pasa, pasa. Venga, venga. Yo creo que lo más bonito de haberme despedido del deporte y de cerrar, no son los aplausos y ese homenaje que me dieron los demás clavadistas y entrenadores y jueces en mi último clavado. Ajá. Fue la bomba. La bomba. Bravo. Bueno, finalmente tú eres el diputado Pacheco, ¿vas a apoyar la legalización de la marihuana? La pregunta que viene todo el tiempo, desde ayer. Realmente es lo que Rommel, le voy a preguntar, le voy a preguntar, sí, el diputado Pacheco. Ya sabrás mi decisión a la hora que me toque votar. El voto es secreto. Ah, pero en la Cámara de Diputados no está en el secreto. O sea, cuando hay mucho que analizar, es que va para atrás. Hay mucho que analizar. Vamos a darnos un toque, lo analizamos. Exacto. Fumemos la pipa en la panza. Oye, Rommel, es un hombre con un gran sentido del humor y ya está en un papel político que yo lo conocí hace muchos años y siempre ha tenido muy buen humor. Entonces, ahora que se van de vacaciones, lo podemos convocar al programa también para que conduzca. ¿Qué importa? Claro, bienvenido el día que quieras. Sería un honor. Gracias por la trayectoria, gracias por la tolerancia, nuestro respeto, nuestra admiración. Un atleta de época para el deporte mexicano. Consistente, leal, trabajador, cosa que nos falta a muchos mexicanos. No es feo, ¿eh? Además, no le digas, se va a enojar, se va a enojar. Se va a poner celoso. Pero no, después seguimos ensalzando. Un aplauso de Filipe Gómez Pacheco. Vamos con Josepa.